Estamos a un mes del tan esperado WWDC 2024 donde Apple nos va a mostrar todo el software incluyendo iOS 18 y todo lo que han estado trabajando con inteligencia artificial generativa. Esta semana salieron muchos rumores nuevos, así que aquí están los 18 rumores de iOS 18. Empezando con unos nuevos modelos de inteligencia artificial que Apple ha estado publicando todo el año, pero ahora esta semana acaban de salir unos que se llaman Open ELM que por sus siglas es Efficient Language Models. Apple publicó el código e instrucciones de ocho modelos diferentes diciendo que van a potenciar y enriquecer la comunidad de la investigación abierta. Apple diciendo que quiere una comunidad de investigación abierta y proporcionando códigos y modelos es algo rarísimo y no sé cuáles son sus intenciones de publicar abiertamente todos estos large language models y diferentes variaciones de inteligencia artificial generativa, pero algo me dice que están preparando algo muy especial porque si están abriendo todo esto y están publicando research papers y cosas de inteligencia artificial generativa, eso es lo que está haciendo Apple públicamente. Me imagino todo lo que no están haciendo públicamente. Y lo que vamos a ver en WWDC 2024. Si te interesan estos large language models que está sacando Apple, les dejo por ahí abajo el link. Ahora, rumor número dos es que Apple está gastando más de mil millones de dólares en investigación de inteligencia artificial y en hardware necesario para ejecutar grandes modelos de lenguaje. Esto es una cifra estimada, pero mil millones de dólares al año en investigar inteligencia artificial es una cifra muy importante. Y pronto vamos a ver en qué se gastó todo este dinero Apple. Ahora, vámonos a cosas más prácticas. Van a cambiar muchas de las aplicaciones de Apple y Bloomberg. Estuvo filtrando por ahí varios supuestos detalles. Número tres es Apple Music. Se supone que van a ofrecer listas de reproducción de Apple Music generadas automáticamente y recomendaciones acertadas para tu estilo de música. Algo que le urge a Apple Music. Número cuatro es Pages y Keynote. Supuestamente pueden ofrecer escritura asistida por inteligencia artificial y creación de presentaciones de diapositivas generadas por inteligencia artificial. O sea, algo así como quiero un slide que se vea profesional con tonos naturales y que te haga parte de la presentación. Y luego un texto que le puedas decir escribe aquí un resumen de este artículo y que lo ponga. Similar a ChatGPT y DollE y MidJourney, pero todo integrado nativamente en aplicaciones de Apple como Pages y Keynote. Ahora, número cinco. Apple está en conversaciones justamente con estas otras empresas, como Google para la integración de Google Gemini AI con el iPhone en iOS 18. También están hablando con los de OpenAI, supuestamente para introducir ChatGPT en el iPhone. Ahora, esto quiere decir que supuestamente Apple quiere un socio con una infraestructura de hardware a gran escala para impulsar funciones de inteligencia artificial generativa basadas en la nube. Específicamente texto. O sea, según Bloomberg, esto es solo para un chatbot. Apple tendría su propia inteligencia artificial generativa embebida en el sistema y todas sus aplicaciones, pero que potencialmente habrá un chatbot como ChatGPT integrado en iOS de otra empresa. Así como Google es la búsqueda predeterminada cuando estás en Safari o cuando le preguntas cosas a Siri, puede que ChatGPT o Google Gemini sea como el predeterminado chatbot si es que quieres hablar con un chatbot dentro de iOS 18. Está interesante este modelo híbrido. Apple normalmente hace todo, pero quizás se van a apoyar con una de estas empresas para hacer el chatbot. Número 6, ahora de otra fuente, esta vez de Corea. También nos reconfirma el rumor de que iOS 18, muchas de las cosas de inteligencia artificial, se van a ejecutar en el dispositivo y Apple no va a depender de servidores en la nube. Esto hace que las funciones asistidas con inteligencia artificial sean más rápidas y más seguras. Número 7 es la aplicación de calendario en iPhone. Esto es información nueva que me encantó. Supuestamente la app de calendario va a tener una integración con la app de recordatorios. Según Apple Insider que obtuvo esta información, el informe afirma que los usuarios de iPhone podrán programar y organizar recordatorios directamente dentro de la aplicación de calendario sin necesidad de abrir la aplicación de recordatorios. Se espera que los recordatorios sean visibles dentro de las vistas de calendario en día, semana y más. Esto a mí se me hace increíble. Y es de esas cosas que no te das cuenta que necesitas hasta que te dicen y tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo tengo mi lista de recordatorios y mis eventos de calendarios. Estaría padre que nada más se vean las dos si es que quieres. Número 8 es la aplicación de Freeform. Supuestamente va a tener una nueva función que están llamando escenas, que esto permite a los usuarios seleccionar escenas específicas dentro de sus tableros para poder tener una navegación más rápida. Se podrá acceder a escenas a través de una nueva interfaz de usuarios de escenas que se puede utilizar para cambiar entre escenas guardadas. Básicamente, organizar mejor tu Freeform con pestañas porque últimamente yo le he sacado mucho provecho a Freeform. Me encanta tirar todas mis ideas y organizarme, pero luego se hace un pizarrón muy grande. Entonces, el hecho de que puedas tener como mini pizarrones dentro de un pizarrón, creo que puede estar bastante útil esto de las escenas. Número 9, Apple está trabajando en nuevas funciones de accesibilidad para iOS 18 y Mac OS 15. Una función de acceso directo de voz adaptivo. Eso te va a permitir crear una voz personalizada y luego seleccionar una configuración de accesibilidad para enlazar esa frase. Entonces, cuando dices la frase, se activa esa opción de accesibilidad. Entonces, aparentemente vas a poder decir cosas como Zoom o aplica el Zoom o lo que tú quieras para que entre la función de accesibilidad de Zoom o VoiceOver o el AssistiveTouch o lo que necesites, lo vas a poder activar con voz. Número 10, van a agregar una función a la aplicación de notas en iPhone para que tenga el soporte de grabar notas de voz directamente en la aplicación. Y estas grabaciones van a quedar dentro de las notas, algo que no se puede hacer ahorita y que no sabía que necesitaba, pero está interesante. Pero ¿sabes qué está más interesante? El patrocinador de este video. Si aún no tienes un VPN, para mí es indispensable contar con esa capa extra de seguridad y privacidad cuando estoy navegando en el internet. Yo tengo la aplicación de NordVPN en mi iPhone y en mi Mac y lo tengo prendido siempre. Así nadie te puede rastrear cuando navegas en el internet. Es mucho menos probable que se pierda tu información en hackeos masivos y así te aseguras que absolutamente nadie puede ver lo que estás haciendo en el internet. Si aún no tienes un servicio de VPN, te recomiendo mucho NordVPN. Yo llevo utilizándolo muchos, muchos años. Si todo este año son partners de TechSantos, gracias a NordVPN por apoyar a creadores como a mí a hacer dinero. Pero si aún no lo tienes y usas mi liga, está aquí abajo. Lo recomiendo muchísimo, al menos que le eches un ojo. Y a mí me dan una pequeña comisión si es que lo compran. Si todavía no lo tienen, échenle un vistazo y gracias a Nord por patrocinar esta sección del video. Ya sé que a la gente no le gustan los anuncios, pero así hago dinero yo y en realidad nada más promociono a empresas que realmente me gustan. Y llevo utilizando NordVPN por muchos años antes de que patrocinaran mis videos. Ahí está la liga abajo. Échenle el ojo si aún no tienen un VPN. Ahora, número 11. Y esto está loquísimo, ¿ok? Supuestamente, Apple planea introducir una aplicación de calculadora integrada para el iPad con iPadOS 18. La aplicación va a ser universal. Entonces, se va a poder ejecutar en el iPhone, iPad y macOS, lo que va a permitir un aspecto y una función similar en los tres dispositivos. Van a actualizar la calculadora. Yo no lo puedo creer. Famosamente, el iPad nunca ha tenido calculadora y parece ser que este será el año. Y si es que van a poner la calculadora en el iPad, yo esperaría que la van a actualizar a través de todos los sistemas operativos. Me estoy emocionando mucho por una calculadora nueva, pero no la han cambiado en como 10 años. Número 12. Apple confirmó que más tarde este año van a adoptar RCS y lo más probable es que suceda con iOS 18. Este es el nuevo protocolo que mejora la experiencia de SMS. Nuevo protocolo. Ya lleva muchos años, pero Apple no lo había cambiado y por eso la experiencia de mensajes con Android no era la más óptima. Si vives en México, España o Latinoamérica, esto no te afecta porque usamos WhatsApp. Esto afecta más que nada a la gente de Estados Unidos que usa iMessage. Ahora van a poder comunicarse con Android, con RCS, que eso te da más calidad en imágenes, más seguridad, te permite editar mensajes y ver la visualización de si está conectado o no. Está mejor la experiencia de mensajes. Después, número 13. Apple Maps. Dentro del reporte de Bloomberg venía algo interesante de Apple Maps. Supuestamente van a agregar rutas personalizadas. O sea, que tú puedas escoger dónde quieres ir y no las que salgan automáticamente. Y también menciona algo de mapas topográficos. No dice específicamente qué, solamente que van a incluir como senderos y elevaciones. No hay mucha información, pero yo tengo la esperanza. Si es que agregan cosas como senderismo, estaría increíble poderlo ver en tiempo real y ver dónde están las buenas rutas de senderismo. Me encantaría. He estado empezando a subir montañas. Está más difícil de lo que parece, pero me encanta y me refresca el cerebro. Y estoy vivo en Monterrey. Entonces, súper fácil ir a escalar a la montaña. Están por todos lados. Vamos a continuar. Número 14 es el diseño de los íconos y menús. Según un rumor de Corea, dice que Apple estaría cambiando ligeramente el diseño de todo iOS 18 para que vaya más en línea con Vision OS. Eso quiere decir ventanas más traslúcidas y colores más minimalistas, similar a lo que se ve en Vision OS. Entonces, se esperaría un cambio de diseño ligero. Pero número 15, a mí se me hace más interesante que se rumora la opción de poder organizar los íconos en cualquier espacio de la pantalla de inicio. Supuestamente ya vas a poder acomodar aplicaciones donde quieras, no forzosamente de arriba hacia abajo. Esto se va a ver rarísimo y medio Android en mi opinión, pero más personalización siempre es bueno. Ya lo quiero ver. Y las últimas son importantísimas. Número 16 es Safari, que siempre actualizan con muchas funciones nuevas. Al parecer, varias de estas funciones van a ser un nuevo asistente de navegación con inteligencia artificial. No sé qué significa asistente de navegación. Quizá te va a ayudar a buscar cosas en la web. No sé. Pero más interesante que eso, un web eraser, que esto te va a permitir borrar partes de páginas webs que no quieres ver. Yo creo que una forma fácil e intuitiva de cambiar el HTML para que las websites se vean exactamente como tú quieras. Que se me hace raro de Apple, pero eso es lo que dice el rumor. También supuestamente un nuevo menú de acción rápido que va a surgir de la barra de direcciones para tener opciones ahí a la mano y más eficiente. Número 17, Mark Gurman de Bloomberg, dice que una de las características específicas que Apple está desarrollando es la interacción mejorada entre Siri y la aplicación de mensajes. Que ya dije que no la usamos mucho, pero aparentemente Siri va a poder completar oraciones automáticamente de manera más efectiva y natural y va a poder responder preguntas complejas dentro de mensajes. Entonces se espera que Siri esté como muy involucrada en mensajes. Pero eso me lleva a lo más importante de todo y lo que todos estamos esperando. Número 18, Siri. Los rumores sugieren que Siri va a tener mejores capacidades de conversaciones naturales y una mejor personalización del usuario. Esto es la información nueva que salió. O sea, básicamente que tú puedas ajustar a Siri como te gusta que te conteste. No sé si esto implique como tono de voz o velocidad o que le puedas decir Siri, me gusta que sea más sarcástica. No sé, vamos a ver a qué se refiere con personalizar Siri, pero está bien interesante. También dicen los rumores, supuestamente que una de las funcionalidades es que va a estar disponible en todo el sistema operativo y en todos tus dispositivos, por lo que Siri va a poder conservar la información de una conversación de un dispositivo a otro. O sea, básicamente tener memoria, que es algo que le urge. O sea, yo si le pregunto algo a Siri en mi iPhone, necesito que cuando le pregunte a Siri en mi Apple Watch tenga el contexto de mi conversación pasada, a pesar de que fue en otro dispositivo. Realmente que sea la misma Siri a través de todos mis dispositivos se va a sentir increíble. También, según The Information, Siri va a obtener una integración más profunda con la aplicación de Shortcuts. Esto para los intensos que quieren automatizar todas las tareas más complejas, seguramente Siri va a ayudar en algo con eso y espero que con algo de inteligencia artificial también. Está muy hypeado iOS 18. La verdad, nunca había visto tantos rumores de una actualización de software y creo, creo que está sobre hypeado. O sea, ya hay mucha expectativa y me da miedo que no se cumpla. Estamos en la era de inteligencia artificial generativa. Ya veremos cómo Apple responde y vaya que le urge un cambio a Siri porque ha estado detrás de la competencia por muchísimos años. De todas maneras, va a estar interesantísimo ver qué pasa oficialmente en WWDC. Todo esto se va a anunciar en junio 10. Vamos a ver qué se cumple y qué no. Estate pendiente de todo ese contenido que se viene. Pero antes de eso, voy a estar cubriendo el evento de los iPads, que es en unos días. Entonces, nos vemos justamente esta semana para ver todo lo nuevo del evento de Apple en mayo. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Neta, gracias. Me encanta mi trabajo y no lo digo. De repente estos videos los hago como muy rápidos y el que sigue, pero soy muy afortunado de estar en esta posición y no se me escapa. Entonces, voy a intentar cubrir los eventos de Apple lo mejor que pueda, con la mejor información que pueda para que estés bien informado y puedan tomar mejores decisiones. Ya me voy. Gracias. Bonito domingo o cuando sea que estén viendo esto. Los quiero mucho. Bye. Peace.